Estamos aquí en el 9 Allende, donde un vehículo omite señalamiento o rebasa el límite de señalamiento de alto, restrictivo, impactando se encontrará un vehículo Chevrolet Aveo Aquí no resultan personas lesionadas, solamente fuertes daños materiales, ambos vehículos, el vehículo Aveo sale proyectado hacia una contención aquí en el 9 Allende Afortunadamente no hay personas lesionadas